A mí también me parece interesantísimo y la verdad es que aunque yo ya tenía una excelente impresión tuya, la verdad es que a partir de esta conversación me siento muy gratificado de oírte y de conversar todas estas cosas sobre las que me cuentas. Pero el tiempo implacable se nos ha venido encima, así es que antes de concluir a mí me gustaría que tú dieras un mensaje para nuestro público y si tú me permites quisiera comprometerte para nuevos programas porque la verdad es que una persona como tú es sumamente enriquecedora. Ay, muchísimas gracias Carlos, tú siempre tan generoso con tus expresiones que creo que más obedecen a la amistad que a la realidad. Pero sí, por supuesto encantada de venir a otros programas. ¿Qué les puedo decir? Bueno, si estoy pensando esencialmente en estudiantes o en abogados jóvenes que empiezan. Pero también en usuarios del derecho y gente que tiene que recurrir a los abogados para resolver sus problemas o para orientar sus decisiones. Sí, claro. Sí, bueno, la carrera, bueno, para un abogado es importante ubicar un profesional que tenga una visión integral de las cosas, ¿no? O sea, yo creo que si bien en los tiempos actuales cada vez uno se necesita especializar más porque cada especialización va profundizando y va creciendo, eso no significa que uno deba limitarse a una especialización. Si bien uno debe caminar dentro de la especialización, pero siempre mirando el todo, porque el todo nutre a la parte, ¿no? No son compartimentos separados, todo eso es un gran todo y un abogado te tiene que poder asesorar en forma integral. Porque si te dicen, no, la cláusula de tu contrato lo ideal es que la hagas así. De repente sí, puede funcionar para eso, pero en un esquema grande para la empresa, por ejemplo, sería mejor otra solución, ¿no? Entonces un abogado tiene que tener una perspectiva grande, entender cómo funcionan las cosas para poder asesorar bien. En cuanto a los estudiantes y a los abogados jóvenes, ¿no? Que suele ser un público que a mí me encanta, les digo, ¿no? Que no solamente lo que les dije hace un rato, ¿no? Si tienes una vocación y la empiezas a identificar, persíguela, ¿no? Busca qué es lo que te llena no solamente la cabeza y qué es lo que te va a dar, por supuesto, un ingreso, ¿no? Que todos buscamos, ¿no? Sino algo que te llene el alma, ¿no? Porque finalmente de eso se trata, ¿no? Porque hay una cosa que nos tiene que quedar muy en claro. El trabajo, ¿no? Ya sea que trabajes en forma independiente o dependiente o donde sea, que trabajes en el ámbito público o privado, donde sea, ¿no? Ocupa tus mayores horas en el día, ¿no? Y además tus mejores horas, porque son tus horas productivas, ¿no? Puedes empezar de 8 a 5, digamos, o de 9 a 6 o lo que sea, pero son las mejores horas, donde te has levantado, has tomado tu desayuno, te has bañado, estás fresco, estás bien. Y esas son tus horas mejores, ¿no? Y esas horas mejores tienen que ser entregadas a algo que te haga bien a ti, ¿no? Que te haga bien como persona también, como profesional y como persona, que te haga feliz, que te sientas bien, que termines el día y sientas que has hecho algo bueno, ¿no? No solamente porque has hecho algo bueno y el cliente te va a pagar, sino has hecho algo positivo, has hecho algo correcto, has hecho algo que te ha hecho crecer, que te ha hecho más inteligente porque te ha hecho pensar y que te ha consolidado a ti contigo mismo. Porque la verdad, en esta vida que se va tan rápido, la plata va y viene, la gente va y viene, los amigos van y vienen muchas veces, ¿no? Pero con quien siempre estás es contigo, ¿no? Y tú tienes que sentirte orgulloso de ti mismo, ¿no? De tu crecimiento profesional y tu crecimiento personal. Tienes que acostarte en las noches pensando, ¿no? En que, al menos en paz. Nunca, jamás, a mí, y eso siempre lo digo a mis alumnos, ¿no? Lo que menos le deseo, lo que no le deseo a nadie, es acostarse pensando, ay, ojalá que no se den cuenta que hice trampa, ojalá que no se den cuenta que no me descubran. Eso es lo peor, ¿no? Tienes que dormirte tranquilo, con tu conciencia tranquila. Que cuando pienses en ti, en tu desempeño, sientas orgullo de ti mismo, ¿no? Eso es muy importante. Sí, finalmente tú tienes el compromiso de vida, de vivir contigo mismo y finalmente tienes que estar reconciliado con tu propia persona.